Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de una película de Netflix, salió este año, quería verla, porque es cine de monstruos gigantes, y aquí en este canal amamos el cine de monstruos gigantes, y siempre es un agasajo verlas y tomarnos la molestia de reseñar y hablar de ellas, ¿no? Hoy vamos a hablar de esta película noruega, creo que es, bueno, ya, es una película escandinava, pongámosle, que nos cuenta el folclore, ¿no?, de los trolls, ¿sí? ¿Qué les digo de la película? Sí, es una película de kaijus con mitología nórdica, o mitología noruega, más que todo, mitología del norte de Europa, vaya. ¿Qué puedo opinar de la película? ¿Es mala? No, no necesariamente es mala, pero tampoco es un espectáculo, ¿sí? No es nada de lo que no haya visto. La película incluso bebe muchísimo de Godzilla, y bebe también mucho de la película con Skull Island, de hecho tiene una escena referencial. Debo decir que quería más acción en esta película, o sea, me habría gustado que fuera más acción. ¿En qué sentido? La película dura una hora cuarenta, cuarenta y tanto, una hora cuarenta y tanto, es algo larga, la verdad. ¿Para el cine de monstruos qué es? ¿Está algo larga? Y me habría gustado que si iban a hacer algo así de largo, que hubiera mucha acción. ¡Que la hay! ¡Hay acción! ¡Hay acción! ¡Sí la hay! Pero, mmm, se sentaron como a hablar mucho los personajes, y la verdad no me interesaba mucho qué opinaran. O sea, la película redunda mucho en diálogos que no necesita, y cuando los diálogos sí son buenos, ¿y en cuáles me refiero? Cuando te empiezan a hablar de la mitología escandinava, los trolls que se atraen por sangre cristiana, ¿no? Que el sonar de las campanas los altera, les hace daño, cómo se comportaban en familias, que hubo una... Una Giger que le dice a una troll mujer, yo ni puta madre sabía que habían troles mujeres hasta que vi esta película. En serio, confírmeme, qué interesante. Y debo decir que el troll está bien hecho, muy bien hecho, la verdad me gustó el diseño, o sea, es un diseño que tú puedes tener en una figura de este troll mamalón. O sea, me gustó el diseño, o sea, para un fan del kaiju, o sea, el muñeco del troll tiene que vender, ¿no? O sea, para un fan del kaiju, si no logras venderle el juguete o la figura, ya jodiste. El diseño del troll me gustó, me gustó mucho la mitología en torno al troll, eso se me hace de lejos lo más fascinante de la película. La resolución está medio mierda, el final de la propia película, porque en toda la película nos hacen este mensaje ecologista, ¿no? Estamos haciendo daño, invadimos su tierra, los jodimos, válido, completamente válido, porque a nadie le va a gustar que le vayan a joder a su casa, exactamente. Pero la película después como, ah, matamos al troll, ya no pasó nada, what the fuck, what the fuck, no, 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 o sea, el director como que se perdió, divagó mucho, en lo que quería hacer, o sea, que me quieras meter un mensaje ecologista en una película de kaijus, te lo acepto, te lo acepto, porque al final de cuentas, en todo cine de kaiju se ha aceptado que estas criaturas forman parte del mundo natural. Destruirlos es destruir parte del mundo natural, es caer en una negación de nosotros, ¿sí? De los seres humanos con estas criaturas. Y la verdad me duele mucho que están indagando con este tema en el troll, un tema ecológico, y al final como que lo mandaran a la mierda. O sea, no, 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 no me puedes salir con eso, no me puedes salir con esa mamá, en serio, no, vete a la mierda, vete a la mierda, eso no se hace, eso no se hace. Todo apunta que habrá secuela, hay una escena post crédito dentro de la película, la verdad quiero verla, honestamente, o sea, no es que esta sea la mejor película de kaiju que ve en mi vida, ni nada, pero que me sigas agrandando esta mitología de los troles, me gusta, o sea, a mí, personalmente hablando, esto es muy personal, a mí me gustó la película. Si eres fan del kaiju, monstruo gigante, mírala por lo menos una vez, ¿sí? No estás obligada a ver esto más veces. Los protagonistas, la protagonista femenina está bien, pero a veces es muy plana y me aburría. El papá de ella me agradó mucho, es súper divertido el papá. Había un soldado, que es bueno, o sea, qué raro, ¿no? Militar, que es bueno, parece propaganda del ejército de Noruega, esta película, tengo la ligera sospecha que sí. Y hay un tal Andreas, que este personaje, este individuo, apoya a la protagonista, pero no destaca mucho, fuera de que habla de un libro bizarro que él está escribiendo y bla, bla, bla. En pocas palabras, Troll es una decente película de kaiju. No es lo mejor que vas a ver, no es lo más destacado que he visto en estos años, el Monsterverse es infinitamente mejor. Pero me alegro que Netflix está queriendo contar, quiere tener su propio género de kaiju, quiere tener su propia película de monstruos gigantes. Y le está apostando con mitología a Noruega. Vamos hermano, vamos. Tal vez hay monstruos gigantes en Medio Oriente, África, y por qué putas no monstruos gigantes azteca o inca en Latinoamérica. ¿Por qué putas no? Yo no tengo problema, exploremos todas estas culturas y qué tienen para contarnos. A mí me putas encantaría. Así que yo les doy luz verde a este proyecto, que sigan sacándole más películas a ver qué sigue. Así que Netflix, por favor, apostarle a monstruos gigantes de otros países, de otros pueblos. A mí sí me gustaría verlos. Así que lo dejo hasta aquí y pasen buen día. ¡Suscríbete al canal!